La Universidad Nacional de Río Cuarto cuenta para la expresión, la vinculación, la comunicación con la 97.7 Radio Universidad. Desde el 29 de septiembre de 1993, nuestra emisora es un puente con la sociedad. Nacida por el compromiso de un grupo de no docentes, docentes y estudiantes de ciencias de la comunicación, bajo la decisión política del rector de aquella época, ingeniero Alberto Cantero, nuestra radio fue instalada para fortalecer la integración universitaria con la comunidad de Río Cuarto y Región. Desde sus inicios, la agenda de los programas propios de la 97.7 estuvo integrada por la divulgación de derechos sociales vinculados con la cultura, educación, comunicación, alimentación, salud, los derechos laborales gremiales, derechos ambientales y luchas territoriales. Es un medio democrático y participativo que siempre tuvo entre sus objetivos brindar voz a todos los ámbitos. Por ello, tienen sus propios programas radiales, sectores de la educación de nivel medio, como el IPEM 362 Juan Politano o el Centro de Estudiantes del Colegio Santa Eufrasia. Desde el ámbito del trabajo, el programa Lo que Somos, de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Espacios de organizaciones de derechos humanos, como Hijos, con su espacio La Noble Igualdad, de colectividades hermanas de la patria grande, como Uniendo Caminos a cargo de la comunidad boliviana, o el programa Me lo contó el Cóndor, que visibiliza la realidad y lucha de los pueblos originarios de la región y el país. La Evaristo Segat es el espacio radial de esa biblioteca popular de la ciudad y la niñez presente con rayos y rayuelas. La 97.7 es una radio inclusiva también, con uno de los programas emblemas como Puentes de Radio, coordinado por Olimpiadas Especiales de nuestra Universidad. Por ello, es que la radio funciona como un instrumento para la promoción del arte, La Cultura, con programas específicos como Postales Culturales. No solo ser la voz de quienes no la tienen, sino, además, una radio pública y abierta al pueblo de la ciudad y región. Las multiplicidades de voces de la Universidad Nacional de Río Cuarto también tienen sus lugares. Los adultos mayores, con su propio espacio desde el taller de radio del PEAM. El movimiento estudiantil, organizado con Cambiando el Aire, de cada jueves. Las cinco facultades están presentes con sus temas en los programas centrales de la emisora, articulando el consejo social que cada semana convoca a organizaciones sociales. Más docentes y estudiantes comprometidos con prácticas en las barriadas del Gran Río Cuarto. El Observatorio de Derechos Humanos se detiene en los temas centrales de la actualidad, desde los micrófonos de la 97.7. La relación rural-urbana presente en campo edición. El Departamento de Metrología nos dice, hay que tomar medidas y así con los espacios de docentes, no docentes, estudiantes, que encuentran en la radio un ámbito de expresión de sus prácticas y pasiones. Los contenidos musicales son parte de los elementos identificatorios de la emisora en cuanto único espacio para las expresiones locales, nacionales y latinoamericanas de diversidad sonora. Escapando así de los estereotipos musicales que excluyen regiones, minorías y mayorías, en la expresión cultural mediante el sonido. En tal sentido, se destacan espacios como folk tango interior, juego de damas, el crimen del siglo, a tempo o cara de música. Porque creyó y cree que la unidad hace la fuerza. Desde 1998, nuestro medio universitario es miembro fundador de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. En los últimos años, se realizaron intervenciones edilicias y tecnológicas que permiten hoy otro posicionamiento institucional. Ejemplo de ello son las nuevas salas de edición, redacción y de conferencias. Como así también, incorporaciones de nuevo equipamiento, como consola de sonido analógico-digital, computadoras de alto rendimiento con un nuevo software líder de puesta al aire, que permite sumar imagen por video a la transmisión, avanzado dispositivo para transmisiones desde exteriores y red de archivo de materiales de las terminales informáticas, entre otras, lo que posiciona a la emisora como una de las más avanzadas de la ciudad en el rubro. Así, 97.7 está en la ciudad-región y también en el mundo, porque la radio es el aire y también lo es en las redes sociales. Son tiempos de audiencias múltiples. Desde el 2008, en vivo, a través de Internet, con la radio streaming, permite la comunicación de modo remoto, donde se amplían las maneras tradicionales de consumo. Ahora, la audiencia activa también tiene nuevos soportes. Desde el año 2013, se trabaja con Facebook, Radio Universidad de Río Cuarto. Hasta la fecha, registra alrededor de 7.000 seguidores, con publicaciones que llegan a 40.000 personas y más de 18.000 interacciones mensuales. También 97.7 está en Twitter, con más de 3.000 seguidores, entre estudiantes, graduados, profesionales y medios de comunicación, agrupaciones políticas, gremiales y sociales, músicos y políticos locales y provinciales. Posee aplicación exclusiva de radio para celular, con audiencia conectada en simultáneo y limitada. Con el advenimiento de la informática, nuestra emisora transmite las 24 horas, los 365 días y en vivo, desde la madrugada hasta la medianoche. De lunes a domingo, la 97.7, elabora y pone al aire 17 programas de producción propia, entre semanales y diarios, a los que se le suman los 13 programas semanales en vivo de producción externa. Nuestros contenidos llegan a una amplia red de radios de nuestra ciudad y la región. Radio Universidad Nacional de Río Cuarto ha cosechado en estos 25 años diversos reconocimientos en el marco de la radiodifusión nacional, provincial y municipal. Los pueblos de nuestra América deben encontrarse más tarde que nunca. Las culturas populares se hermanan en la oralidad de sus lenguas. La educación pública contiene, interroga, emancipa. Radio Universidad Nacional de Río Cuarto es la que te hace sentir y pensar. Radio Universidad Nacional de Río Cuarto Radio Universidad Nacional de Río Cuarto Gracias por ver el video